Os animamos a visitar el Palacio de Condestable, que del 6 al 29 de septiembre celebra la decimoquinta edición del Salón del Cómic de Navarra. En especial, acercaros a las dos exposiciones impulsadas por el Ayuntamiento, que son Picasso protagonista y las metamorfosis de Kafka. 42 de los mejores historietistas españoles y dos invitados extranjeros, también geniales, muestran su visión sobre ese genio de la pintura que fue Picasso a través de las viñetas. La mejor manera de conocer cómo vemos al genio de la pintura hoy día está aquí, en Condestable. Estamos en el centenario de la muerte de Kafka, se está celebrando y quizás su relato más famoso, que es la metamorfosis, dibujado extraordinariamente por Stéphane Levalois, está también en Condestable. Dos exposiciones que ningún aficionado ni al cómic ni a la cultura se puede perder.